La Palabra del Señor Recordemos que en el capítulo 8 encontramos el centro, el caracú de toda la idea que está presentando San Pablo a la comunidad romana, de su evangelio, lo que él estuvo predicando y lo que él le está contando, cómo hay que anunciar la buena nueva del Señor. Hermanos, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. No se puede comparar con esa gloria. Si ustedes verdaderamente entienden esto, no pueden comparar esta vida presente con lo que vendrá, que es fruto de una acción de nuestro caminar en el seguimiento de Jesucristo. Después nos dice Pablo, la humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aquí justamente dice, fuimos esclavos por causa de otro, se refiere ciertamente al mal, se refiere ciertamente a la tentación, al Satán, se refiere ciertamente al diábolos, el que nos divide. Se refiere ciertamente al daimón, el demonio que está dentro de nosotros y que nosotros entonces actuamos en consecuencia a causa del mal. Pero nos dice, esperamos con ansiosa esa esperanza que solamente Dios nos puede dar, de ser liberados y toda la humanidad, porque nosotros somos responsables de nuestra comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.